Yo no sé mucho, yo no sé poco Pero más que de vista lo conozco La mano al verde y sonrisa al rostro Pero a la bella serie de negocios Cuatro años fueron los que me hicieron Analice el cuadro en el encierro Hoy de regreso dicen me vieron Disfrutar la familia es lo que quiero No soy muy joven, no soy muy viejo En la experiencia sí me ven lejos Para moverme no hago espabiento De arriba abajo soy muy inquieto Si se oye ruido es que ando contento Y si me entono tanto con ellos La del tenampa se escucha recio Y que me están teniendo como hueso Y jales a mi compa Lalito Tiempo extra y tiempos pero hay recuerdos Y como olvidarme de mis viejos Mi madre se fue antes de que ir preso Que pa' alcance a ver y se va luego Sé que me cuidan y yo les rezo Y sé que un día los veré de nuevo Hoy por lo pronto sigue en proceso Ese invento de hacer más chindinero Humildecido de nacimiento El corazón es donde yo vengo Y de Durango también dependo Hay los sobrinos listos y atentos Para cuidarme no hay armamento De los señores gana el respeto Tengo palabra y soy muy sincero Tan cierto como que me dicen que no ¡Ánimo viejo! ¡Ánimo viejo!